Nuevamente, de alguna forma, un nuevo recurso por parte de Nación al gobierno de la provincia. Sí, sí, por supuesto. La verdad que acabamos de agradecer a la ministra Bisotti por este acompañamiento con la provincia de Corrientes. Estas nueve unidades que se van a transformar en once dentro de poco, que van a venir a fortalecer nuestro parque automotor, que como hoy decíamos, un parque automotor muy castigado durante la pandemia. Ya el gobernador hizo dos tandas de compras, una de 50 y otra de 20. Y esto, lo que viene de Nación, viene a ayudarnos muchísimo. Seguramente el año que viene va a haber que encarar nuevas compras, pero nosotros celebramos el acompañamiento de la Nación en este sentido. Y todos aquellos elementos que ella también citó, respecto a conectividad, respecto a recursos físicos en distintos hospitales, que a nosotros nos viene muy bien. También de alguna forma se puede ver nuevamente cómo se refuerza el mensaje de las campañas de vacunación. Sí, sí, sí. Eso lo ha dicho claramente. Lo repetimos nosotros también de manera cotidiana. Y gracias a ustedes, gracias a los medios, que es importante para que llegue a toda la población. Que tenemos, por un lado, continuar vacunándonos con el tema de COVID. No importa la cantidad de dosis que se tenga, con la vacuna que tengan más a mano. Porque es importante que si aumentan la cantidad de casos, es fundamental que tengamos un buen porcentaje de cobertura. Y por otro lado, la campaña que ella también citaba y que la venimos remando hace un mes, un mes y medio. Que es papel, rubela, sarampión y poliomielitis. Que también acá hay que hacer un llamado de atención a los papás, sobre todo a los padres. Para que se acerquen a sus chicos a vacunar. Y podamos llevar a corriente a un mejor porcentaje de cobertura. Y también protección, obviamente, a nuestros menores.